35 grados 9, a las 8 de la noche. Gracias a Dios, porque estamos en verano. ¿Qué temperatura va a ser? Pero la tierra fresca baja a 34. Claro que sí. Y ahora tenemos a nuestra invitada, una cosa increíble, la señora Adriana Eisenberg. ¡Bienvenida! ¡Adelante! ¡Hola, hola, hola! Nos saludamos ahora en cámara. ¡Me vas a saludar al fondo! ¿A dónde? ¡Venga para acá! ¡Ay, qué cosa mal! Bueno, vamos a pasear. Bueno, paseamos un ratito. Vamos a desfilar. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Hola, qué suerte que están acá! Este es menos más, si no estaría sola. ¡No! ¡Meno más que estamos! Es lo que yo digo. ¡Me vuelvo loca! ¿Vos sabés, Juli, que Adriana nunca estuvo en este lugar, en este canal 9? Increíble. Tanta carrera, tanto trabajo. Tanto estudio, ¿para qué? Pero si acá no hay ficción. Bueno, pará, pero... No, claro. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué hago? Tengo que hacer de ustedes que lo hacen tan bien. Son mejores de esto que la actuación. Eso no te pasa. No lo hacemos, lo compramos hecho. ¿Eh? ¡Claro! Pero qué loco que con tanta trayectoria nunca te tocó trabajar en Canal 9. No, no acá. En una época yo vivía a la vuelta del Canal 9, del viejo Canal 9. ¿El de Geli? Claro. Yo vivía en Salguero y Libertador. Claro, a media cuadra. Amor, divina la zona. A media cuadra. A media cuadra. Entonces yo todavía mucho no actuaba en ese momento. Pero bueno. ¿Y siempre pensaste que ibas a ser actriz o en un momento ibas a hacer otra cosa y después no? ¿Cómo fue? Desde chiquita. Me gustaba cantar y actuar. Y cantar. Y entonces cuando, en la época mía, que no la voy a decir cuál época es. Claro, antes. Años A. Somos chicas grandes. ¿Cómo se dice ahora? Años A. Yo vivía en Santa Fe. Sí. En la ciudad de Santa Fe. Y a mí me gustaba, había en esa época, las chicas, ya un poco más grandes que yo, hacían declamación. Claro. Declamación. Bueno, en el conservatorio también se hacía declamación. Pero era con mano, en una provincia, en una ciudad de provincia, era con mano, con esto, era Berta Singerman, era una cosa que te querías morir. Y entonces, mi papá con un criterio muy bueno, me dijo, Adrianita, no te conviene hacer televisión, vos querés ser actriz. Y si a mí me gustaría, decía yo. Bueno, entonces, mejor, ¿por qué no vas a un coro que te gusta tanto cantar? Claro. Bueno, dale, pero no me van a aceptar, papi. Ahora, qué mente abierta tu hijo, porque en esa época no te mandaban a ser actriz, te mandaban a hacer algo más. No, 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 algo más y yo lo intenté, intenté hacer algo más. ¿Como qué? Como qué, a mí me gustaba la arquitectura. Mi hermana, yo tengo una hermana mayor, que ella estaba estudiando medicina acá en Buenos Aires, porque en Santa Fe no había carrera de medicina. Sí. Y entonces, ella es más grande que yo, y entonces, bueno, vino a estudiar acá medicina. Y vivía en un lugar, en otro lugar, de unos parientes, en una habitación, en una casa de una señora, qué sé yo, y así fue haciendo la carrera. O sea, cuando yo terminé el secundario, yo quería ya ser actriz, porque yo estaba cantando y me gustaba el coro y todo eso, pero... Insistías con que quería ser actriz, claro. Bueno, y gracias a tu insistencia, a mí vamos a ver parte de tu carrera, no te digo que toda, porque no nos alcanza el día. Ay, le damos la bienvenida a Barbie Kacen, que es nuestra locutora amiga y compañera de trabajo, porque Kacen se va de vacaciones. ¿Cómo le va, Barbie? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Buenas noches, encantada de estar acá. No diga buenos días, porque usted está acostumbrada a decir buenos días, acá es buenas noches. Estoy acostumbrada a la mañana, pero bueno, venimos igual en fin. Es de noche, ya, y de día. Sí, de noche. Bueno, queremos empezar a vivir la carrera de Adriana, ¿por dónde nos vamos a empezar? Nos vamos a ir al año 1982, ¿qué estaban haciendo ustedes en sus casas en ese año? Sí, yo tenía... ¿Qué está haciendo, Juli? Eran chicos, no existían ustedes. 16 tenías. Bueno, y ya en el 82 estabas por salir del secundario, querido. 16 tenías. Con los pelos de las piernas te hacías trenzas. Es verdad. Bueno, esta película cumplió ya 40 años y todavía sigue vigente. La película fue Plata Dulce, dirigida por Fernando Ayala, protagonizada por Federico Lupi y Julio de Gracia. ¿Qué pasaba en esta película? A ver si lo recuerdan. ¿Cómo no? Yo no recuerdo. ¿Cómo no? Tiene que ver bastante con la actualidad, ¿sí? Sí. Yo no me comí toda la plata, mirá. Bueno, algo así. Sí, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver este pequeño fragmento. Es la primer película que hice por mi personaje. Mirá. ¿Esto qué es? Eso es leche condensada. Pero, ¿te gastaste toda la plata de los intereses en leche condensada? No, toda leche condensada no. Mirá, ananá en almíbar, banalitas disecadas, café instantáneo, naranja en polvo, alimentos. De lo que no se pudra todo. ¿Te volviste loco? Vamos a ganar el 300%. Ay, Dios, ¿qué hacemos con todo esto? ¿A quién se lo vendemos? Te lo sacan de la mano. Hoy en día los productos importados se venden solos. ¿Importado? Importado diría la caja, porque acá dice Industria Argentina. ¡Qué degenerado! ¡Qué degenerado! ¡Claro! Lo compraron un marato en el 74 y nos hicieron la calecita. ¡Claro! Y ahora, vos que sos tan vivo, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? ¿Qué vas a hacer? ¡Toma, voy a dormir! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué buen actor! ¡Qué gracia! ¡Qué buen actor! ¡Qué buen actor! En realidad teníamos tu primera película, pero esta es la primera película con un papel. Con un personaje, porque hacía cositas chiquititas. Mira, ahí apareció Adriana, ahí está, cuidado. Ahí estaba, ahí estaba. Pero acá fue el primer papel que tuve, con Julio y con Lupi, Flora Steinberg y de Gracia, que era mi marido. Y Flora era la esposa de Lupi. Y era la época en que DM2 iban. Claro, porque... DM2, porque acá no había. Y entonces ellos querían comprar y comprar y comprar. Y entonces, bueno, eran gente de barrio, viste, y... Y pensaban hacer la diferencia. Querían hacer una diferencia, claro. ¿Tu papá te llegó a ver actuar? Mi papá, sí, sí. Sí, me vio, me vio. ¿Y qué hiciste? ¿Te viniste con tu hermana? No, no, mi hermana ya estaba en el tercer año de medicina. Y yo me anoté en arquitectura. Perfecto. A mí era una cosa que me gustaba también, viste, no sé si poner los ladrillos, no. ¿Algo te gustaba? Me gustaba toda la cosa de armado, de decoración y de todo. Y era una escenografía, en realidad, para vos. Está eso. Y no, entonces me vine para acá y donde me vinculé, en un teatro independiente. Claro. En un teatro independiente. Y ahí, con quien me conecté, que estaba llegando ahí, o sea, era una actriz de primer nivel. Apá. Que era Norma Leandro. Ah. Y estaba en pareja con Ferriño. Oscar Ferriño. Oscar. Claro, Oscar. Que tuvieron ese niño. Claro. Que Oscarcito lo llamábamos. Ahora ya es un Oscar grande. ¿Y ya era una actriz reconocida? Era una actriz de primer nivel. Y ella hizo varios espectáculos ahí, en ese teatro. Y yo he trabajado con ella, en alguna obra, porque ahí había una escuela de teatro. Ajá. Pero a mí no me gustaba. Y como yo era tan metida y tan estudiándome la letra. Si te veo inquieta, no creo que ahora ya sea una chica tranquilita. Y entonces me pusieron, me pusieron para trabajar, era una obra de Gorky. Ah. Y yo digo, ¿qué voy a hacer acá? Y tengo que estudiar la letra, todo. Claro. Y entonces, bueno, hice lo que mamarracho histórico. Bueno, padre ruso, dijeron, a esta le damos el obra. Claro, por eso. Y hacía una vieja grande, tenía 17 años, 18, y con unas marcas acá marrones que no te puedo explicar. Era una nena. ¿No era la vieja? Y hacía lo que caminaba. Era una mujer grande. Hacía de esposa, era una obra de Gorky, hacía de esposa de Ferriño, que era un protagónico total, que lo hacía muy bien, pero era muy buen actor. Era un tipo inteligentísimo, era, se encargaba de todo y qué sé yo. Y yo llegué, digamos, en esa última coleta del teatro. Independiente. Independiente. Y después empecé a ver y a estudiar. Y ahí, y a conectarse, y a conectarse. Y un día, esta mujer llegó a la TV. ¿No es cierto, Barbie? Barbie. Claro que sí. Y seguramente todos... Con ese pelo, además, se me viene la muñeca, ¿viste? Seguramente en casa se acuerdan todos, un clásico del humor, El Mundo, de Antonio Gazaya. ¿Sí? Ay, cómo me gustó eso. Era un programa con muchos sketch y bastantes historias también participaban en él. Ahí aprendí de todo. Claro. De todo aprendí. Ah, sí, sí. Y él me vio, yo no era amiga de él ni nada, él me vio en un espectáculo que Norma... Muy exigente, Antonio. ¿Eh? Muy exigente, Antonio. Muy exigente. Perdón, ¿qué les parece si lo vemos? Vamos a ver si lo vemos, por ejemplo, con Norma Pons, ¿sabes? Ay, si no, chumeamos. Yo nunca más lo... La señora Adriana Aysenberg. ¡Uy! ¡Jora de ser toda la verdad! Ay, no sé si va a poder decir todo. Usted tiene que decir la verdad porque si no yo le pego. Bueno, está bien, sí, juro. Juanita, cuéntenle al jurado la maniobra de Matilde. Bueno, yo voy a pasar a relatar los hechos. Una mañana, yo salí a la mañana muy temprano a agarrar la vedera de mi casa. Y yo, sorpresa, me encuentro envuelto en Osma Benedidario una criatura. Unos perros salvajes, adentilladas, lo sacaron. Entonces se lo llevaron. Debe estar grave. ¿Pero cómo que se lo llevaron si Felipe estaba preso acá? Y yo soy la responsable de su arresto domiciliario. ¿Quiere que te dé un calmante? Ah, dame lo que yo se lo ponga. Yo lo compré a Felipe. No, 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 no quiere ningún calmante, mamá. ¿Quiere que le va a ponerle un calmante? Pero no. Quedate tranquila. Pero no se atreva, eh. No se atreva por el calmante. Se quejan los vecinos, eh. ¿De qué se quejan los vecinos, mamá? De que no gritan todo el tiempo. ¿Pero cómo lo voy a gritar si me vuelven loca? Mire, no, esa inyección no. Pero es que no, no quiero. Vos sos la culpable. Claro que soy la responsable. ¿A qué le digo a la policía? ¿Qué le digo? Que soy la responsable del arresto domiciliario. Que se fugó. Que se fugó. No puedo. Muy divertido. Qué bueno, con Gazaya, Daniel Araos. ¿Qué te acordás de esa época? Ahí estaba con Luis Maceo, que fue quien te daba la pirata. Mirá, te digo que he hecho tantas variedades de cosas distintas. Cuando Antonio me llamó porque me vio en un espectáculo una vez, que yo hacía una cosa que había dirigido Norma, que se llamaba La Venganza de Don Mendo. Ajá. Y hacía también un personaje. Pero era una obra dramática esa. No, una comedia. Una comedia. Una comedia, claro. Pero yo era terrible, ¿viste? Enamorada de Tincho Zavala. A quien moría. No sabés. Pascual. ¿Y te sorprendió que te llame Antonio? ¿Eh? ¿Te sorprendió cuando te llamó? Me vio en esa obra. Y yo hablaba en español, porque como tengo mucho oído, yo le copié a Norma todo. Hablaba perfecto. Pascual, a Dios te mantenga. No era buena, vengas, mingo. Hoy que es día de domingo. No estás con tu esposa, menga. Es quien allí te detenga. Que el cariño que te tengo me pone un quejo tan luengo. Que me acosa, que no vengas. Entonces yo le aprecié a todo perfecto. Sos un CPU, tenés una memoria. Me acuerdo todo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Menos mal. Soy grande, pero me acuerdo. Y entonces, este... Ay, bien, lo de Antonio no lo puedo creer. Y él me vio en eso. Y dijo, la llamo. Y entonces dijo, esta es una actriz que quiero tener. Y entonces me llamó. Y yo estaba tan achuchada con él, que no quería hacer nada. No me daba vergüenza. Viste, me parecía que no podía... Estar a la altura. Estar a la altura de él, que era un genio. Era un genio con las cosas que se ponía. Y aparte me dijo, mira, Adriana, vos te vas y te disfrazás como quieras. Anda... Ah, no te imponía nada. Nada. Pero eso le decía a todo el mundo, a todos los actores. Que cada uno componga su personaje. Que cada uno componga. Elijan la ropa y se vienen a mi camarín y me muestran cómo están. ¿Cómo la van a hacer? Y bueno, yo la voy a hacer, no sé cómo es. Voy a ver la situación y vamos a ver cómo la hacemos. Porque nos daba el libreto, ¿eh? Nos daba el libreto. Te digo, el segundo año ya una de las escenas las hacíamos acá. Sin libreto. Sin libreto. Improvisando, digamos. Sintrovisando sin pisarnos. Claro. Había un conocimiento ahí que cada uno sabía lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer. Había un libreto escrito que lo escribía él y entonces después quedaba un alíbero. Sí. Libre albedrío. ¿Qué decís que aprendiste ahí? Que vos decís aprendí mucho. Y todos, ser tantos personajes. Mirá esa loca que estoy ahí en esa foto. Claro, porque todos los programas eran un personaje distinto por ahí. No, no, no. Yo tenía varios personajes. Ah, y se mantenían. Claro, claro, ¿no? Y eran distintos también, pero eran personajes fijos que ya estaban. Por ejemplo, yo era la hija de él y era una loca que ahí, que se agarraba de la cintura, que la querían hacer de todo. Y a medida que iba avanzando el personaje, iba como agregándose cositas. Yo le agregaba de todo. Evolucionaba. Claro. Yo le agregaba todo. Claro. Pero ahí cuando decíamos la letra, era la letra. No, 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 no. Estoy diciendo la composición. Sí, no. Y a medida que iba pasando el tiempo, porque uno a veces al principio decís, no da, y después ya te empezó a hacer va. Entonces, a mí Antonio me decía, nena, largaste y déjate de joder. Claro, claro. Pero yo creo que Antonio vio tu potencial en la obra de teatro y dijo que esta mujer tiene para hacer un montón de cosas. Claro. Y después me llamó en el teatro. Yo estuve también en el teatro y a la Pons también la llevó al teatro. Bueno, donde también te vimos es en Poliladron. Por eso Barbie nos va a llevar a qué año. Al año 1995. También recuerdan en casa qué estaban haciendo y seguramente se acuerdan de Poliladron, en donde interpretaba el personaje de la mamá del nene Carrizo. ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Ay, sí, él le... Perdón, señora. ¿Usted el timbre no lo vio? Es que yo soy la mamá de Verónica. Ah, pues con razón. Son de la familia. Usted es la mamá de Gustavo. Sí, ¿a qué se debe el gusto? Ay, quería conocer a mi futura consuegra. Mamá, ¿no me vas a decir nada? Devolución de gentileza. Vos tampoco me dijiste nada que esa mujer que está gritando ahí como una loca es tu futura suera. ¡Cállate la boca! Al final te metiste con la guita, vos. No, pero que te explique. No me expliques nada, ¿eh? Esto es una locura. Y hoy estamos viviendo las consecuencias. Mamá, por favor, escúchame. No te escucho nada. ¡Rodríguez! Mamá, me vino a... ¡Rodríguez! ¡Dejame! ¿Qué pasa, señora? Terminó la visita. Aquí están. Pero se puede saber dónde se habían metido. Bueno, eso para empezar. Pero después van a tener que explicar qué piensan hacer con sus vidas. ¡Qué caralera! Ahí era Joan Collins. Joan Collins. En dinastía. Claro. ¡Qué caralera! Bueno, ¿y cómo fue la evolución de tu trabajo para después estar en un poliladro que también fue algo muy emblemático en la tele? Claro, ¿no? Fue lindo. Porque antes habíamos hecho una obra donde trabajaba Adrián. Era un personaje... La obra no era buena. No. Confesiones. No. Claro. Qué bien. La dábamos en el Teatro Ateneo. Y estaba Adrián, que hacía uno que venía. Y yo tenía dos hijas. Una que era Florcita Flor. ¿Flor Peña? Flor Peña. Flor Peña, sí. Hacía de mi hija. Y otra que era la negra... Pietra. Pietra. Eran mis dos hijas. Y yo venía un muchacho de Nueva York y entonces, bueno, yo la quería colocar. ¿Cómo él nació en Nueva York? Sí, nació tuvo media hora. ¿A quién llamamos? Nació una hora, vivió en Nueva York. Claro. Y entonces... Y sí, él es de Nueva York. Él nació en Estados Unidos. Entonces, bueno. Y entonces yo hacía la madre de esas dos nenas y quería, viste, formalizar algo ahí porque para mí era un, no sé, un dios que estaba veniendo de mi casa. Ubicabas a las nenas. A una de las nenas. Me quería... Y bueno, y a raíz de esa obra es que te lleva a la tienda. Y a raíz de esa obra me dijo, mira, Adriana. Esto es una porquería, pero... No. No viene nadie a vernos. Era muy floca la obra, era floquísima. La dirigió Carlitos Moreno, Dios mío. Y trabajaba también como actor. Dios mío. Pero bueno, yo creo que fue la única vez que me llamó Carlitos Moreno porque nunca... Cuando hacía esas comedias, viste, con Darín y con Carlin Calvo... Claro, esa que vos que callabas. Claro, que siempre había una chica, una mujer que tenía que entrar y qué sé yo. Sabiendo todo lo que podía hacer de cosas diferentes, estar mejor, peor, más linda, más fea, más gorda, más flaca. A mí no me importa nada ponerme una peluca blanca a ser de vieja, vieja de 95 años como hacía en Venecia. Sí, si lo hacías a los 17, imagínate ahí. Pero por eso, no me importa nada. Entonces, el asunto era la actuación, era actuar y tener los personajes. Me gusta como el marido lo llama Carlitos Moreno, viste, como si fuese otro. Otro, y no sé, porque nunca me llamó. Claro, lo bien que haces. Para mí que no tenía tu número. Hay que mantener la dictadura. No, no tenía mi número, estábamos juntos en la casa, pero no. Sí, pero no tenía cómo llamarte. No, no, no. Siempre había unos personajes femeninos que podían trabajar a Mar del Plata. Pará, ¿y nunca le dijiste por qué no me llamás? No, porque era bien resentido. Es que si no se hablaba, no había diálogo ahí. No, había diálogo. Había diálogo de otro nivel. De otro nivel. Sí, de otro nivel, porque teníamos otra movida nosotros. Sí, otro vínculo, obvio. Era lo de Fernández, lo de esto, los viajes. Él no pensaba a lo mejor que vos eras una actriz de... Pero que se deje de joder. Perdón, estoy hablando. Vos querés laburar. Estúpido. Nada, porque he hecho de todo. Pero para vos, ¿qué decís que haces de todo? Si te hubiera tocado hacer de vedette, hacías de vedette. Si me daba el físico, sí. ¿Cómo no? Sí. No me daba. No me daba porque yo creía que las piernas no las tenía del bien, como para hacer. Pero igual las comedias de Carlin y de Darío. Sí, ahí sí. No había que hacer de vedette. No, 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 eran chicas, comedias. Claro. Eran chicas que entraban, que salían. Salían y esas cosas. No sé qué, que para ahí se enamoraban, que les gustaban. Sí, taxi. O que entraban otros parejos, otras personas. Extraña pareja. En el año 1999 ganó el premio Martín Fierro a Mejor Unitario. Y el otro, que también vamos a ver un fragmentito, es Mujeres Asesinas. Cómo olvidarlo, ¿eh? En el año 2005 ganó el premio Martín Fierro de Oro. Y el personaje que Adriana hace es de una víctima de Gilla Murano. A ver, ¿lo podemos ver? Ay, Dios. ¿Cuál es? Esto te lo vine avisando, ¿eh? Te lo vine avisando que este día iba a llegar. Este día llegó, es hoy. Esta casa era de mamá y vos no tenés derecho. Mirá, es mucho lo que me deben, querida. Yo quiero mi parte. A veces lamento que seamos hermanas. No pienso aflojarme ni por vos, ni mucho menos por el crápula de tu marido. Pero quiero mi casa. Y si no, le cuento todo a Alejandra. Yo sé que es muy difícil, mi amor, decir cosas en estas circunstancias. Pero, no sé, tenés que vivir todo lo que sentís adentro y tratar de sacarlo afuera, llorando, gritando, no sé. Pero no te derrumbes. Pensa en tu papá. Él te necesita y mucho. Pero de todas maneras, perdóname, yo quiero mi plata. Basta. Te voy a dar tu plata. Cuando vence el plazo, te lo doy todo, porque yo no puedo vivir así, con tanta desconfianza. Bueno. Ahora, cuando te veas con todos esos billetes en la mano, ahí te quiero ver la carita. Está bien, está bien. La semana que viene vence el plazo. Y los pagaré, están firmados. Ya lo sé. Oye, ¿qué te pasa que hoy no hablas más que de dinero? Te voy a preparar un tecito, a ver si se te pasa. Malo, malo, malo eres. Ay, ay, ay. Pero después yo hice la obra de teatro. Ah, ¿también? Hice la obra. Y yo hice el personaje de Gilla. El personaje de Gilla Murano. Que no se llamaba así. No, se llamaba... Yo lo leí. Sí. Pero bueno... ¿No te impresionaba hacer un personaje tan cercano a nosotros? No, era tremenda. Era como un milico yo. Apa. Estaba de acá, todo el tiempo de acá, caminando fuerte y pisando firme. Y esa obra tenía canciones y fue muy linda. La escribió... Ay, este chico que escribió la de las tres mujeres también, que es amigo, muy amigo mío. Ay, ¿cómo no me acuerdo el nombre? Igual lo de la obra de teatro la vamos a ver, después vamos a ver imágenes. Después tenemos imágenes de algunos de tus trabajos en teatro. Pero esto fue cuando vos hiciste la que se comía la masita, no de Gilla. Tampoco le digas la que se comía la masita, queda raro, fuera de context. Pero yo la masita no. No, porque yo en la televisión Gilla hacía el personaje que yo hice en el... Claro. Pero yo ahí se creó un personaje. Era como un milico, una militar. Era de mala y de bruja y todo eso. Pero que esa la dirigió Elena Tritec. Sí, claro. Y le dijo ahí y no te me moves. Y si das fuerte y con taco alto y bien plantada. Y acá. Mucho no te costaba igual. No, no me costó, pero me cuestan otras cosas también. No, no, pero tenés. Tenés con qué, tenés. Viste como rompe el personaje. No sé qué. Claro, bueno, no sé. Hago cosas diferentes. Estás para el infantil. Pasaste de silla al infantil. Hice mucho teatro infantil en un papelón. Hice cada papelón de reina del mar. Me aplaudían cuando salía en el San Martín. El traje. Me aplaudían. El traje. Yo que entraba con un traje rosado de tul lleno de cosas. Ay, qué lindo. Y en una, y en una, y en un, en el San Martín era. Sí, claro. Y entonces me entraban con un carrito, pero yo estaba así. Me aplaudían el traje. Todavía no había empezado a hablar. Perfecto. Claro. Es lo mejor. Que te aplaudan antes. Después ven. Te terminaron por el traje. El aplauso ya está. De última. Mejor entrada en silencio. El premio es para. Estaba así con traje. Bueno, el traje me aplaudían antes de empezar a hablar. Antes de la... Era un traje que era despampanante. Todo rosa, de tul, es con esto. Cómo me gustan esas cosas. Claro, a mí también. Pero cómo me encantan. Eran locuras que tenía. Y eso lo dirigía Ariel Allende. 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 Bueno, después con Nacha Guevara también compartiste esto que Barbie nos va a contar ahora. Sí, Eva, el gran musical argentino. Cómo olvidarlo, ¿no? Una hermosa obra teatral. Ella hace un personaje prestigioso, brava y una diva. A ver, ¿lo podemos ver? Claro. Hago cuando le pido la... ¿Y esta? ¿Qué hace sentada en esta silla? Atrevida. Levántese. Pero si aquí tiene otra silla, señora. No, 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 no. Esa es mi silla. Levantate, por favor. Pero, ¿qué pasa? ¿Y dónde está el director? A ver, usted, saque a su amiguita de aquí. Dale, Eva, levantate. No me hagas pasar vergüenza. Vergüenza, que me pida, por favor, che. Mirá, mosquita muerta. Esa silla es la silla de un estrés. Y si vos te crees que para triunfar basta acostarse con el director, estás muy equivocada. Uy, 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 aquí se armó. Uy, 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 aquí se armó. No, si yo sé que para llegar hay que acostarse con el director, con el primer actor, con el operador. ¿Cómo tuvo que hacer usted, señora? Señora, sos ordinaria y guaranga. Y no te voy a permitir. No me va a permitir, ¿qué? Que no sepas respetar. Le daba una cachetada. Ay, qué mala. ¿A quién interpretabas ahí? Ahí, a la primera dama. No, ella hacía de Vita y vos hacía de quién. Yo hacía de la primera dama de la película. Ah, ok. Y ella quería hacer su cosa. Y yo no, no, no. Hacía varios papeles ahí. Como cambios. Mirá cómo aparezca una reina. Con todas las plumas. Divina. Y ese sombrero. Pero ahí no estaban en el teatro, ¿o sí? Sí, ya estábamos en el Maipo. Hicimos esa obra. No, porque como las veía con micrófonos de mano, dije, a lo mejor... Un especial para televisión. Ah, un especial para televisión. Mamá me decía, chica, vos sos muy viva, Carolina. Las vi con micrófonos de mano y dije, no creo que sea la representación. Claro, estaban haciendo un ciclo. Si me preguntás, no lo sé. Y te pasa, ¿te quedaste con ropa de los personajes? ¿Te quedás con algún recuerdo de los personajes? Sí, me quedo con recuerdo. En general, cuando he salido bien vestida y bien arreglada, yo puedo cambiar... Bueno, no sé si ustedes me vieron en Venecia siendo esa señora de 95 años. Divina. Que Romay... Siempre te toca ser de mujer de 180 años. Ya a los 17 hacías de vieja. Y bueno, ya ahora, no sé, tengo que hacer de mi edad también. O de nena, ¿por qué no? No me llaman tampoco, porque tú estás muy joven. Entonces, déjame de joder, ¿qué querés que te diga? No sé por qué. Y además me contaba que Romay lo llamó y como le encantó tanto el espectáculo, los invitó a Venecia y los llevó a España. Yo no sabía que había ido a España. Dos veces fuimos a España. Dos veces invitamos por él. Dos provincias recorrimos, sí. Y por Romay. Eso, él vio el espectáculo y se... Y yo así, una vieja casi ciega, que me encontraba con el amor de mi vida. Era de un adirismo la obra y de una cosa tan profunda. Y era elemental, era una vieja que manejaba un quilombo allá en Salta, en el norte, con cuatro chicas que le ilusionaron, como no veía, el viaje para que se encuentre con su amor. Claro. Entonces, cuando me llevan y hacemos toda la pantomima de que me llevan, y entonces arman el avión, y arman un avión con un farol grande, ponen un ventilador, y yo estoy ahí, entre que no veo y que estoy tan preocupada por... Era una obra de una joya, era esa obra. Después la góndola, ¿no? Y después se tiraba agua, entonces decían, despacito con el agua, y hacían, tenían una olla y hacían brr, 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 con el agua. Un musón. Una genialidad, una genialidad. Entonces, era todo elemental, y se lo creían. Increíble. Yo me creo todo. No, y además, ¿sabés qué estaba bueno de esa obra? Que un poco tiene que ver con el teatro. Tiene. Que te hace creer todo. Que a los espectadores uno lo lleva en eso, que es un balde, y que bueno, y le decimos que es el mar, y que... Todo es un invento, y ella se lo cree. Y cuando lo ve al novio, que aparece, que todos los días se planchaba el traje de hilo blanco, con el sombrero Panamá blanco, y yo estaba hecho unos trapos viejos, que cuando lo vi, me saqué los anteojos y lo vi. Porque yo estaba con unos anteojos, con unos vidrios grandes, y lo vi, y no lo podía creer, y lo creía de verdad. Increíble. Era Alejandro, Alejandro Viola, y fuimos con él a Europa y todo, era una cosa de locos. Que es el director del conjunto este musical que tiene, que es divino, no sabes, el último espectáculo que está haciendo. Bueno, lo que también fue muy lindo que hiciste, que es más modernoso, es Casi Feliz, ¿o no, Barbie? Claro que sí, año 2020, un año para recordar. Hace poquito. Sí, hace poquito, está fresquito todavía. ¿Por qué un año para recordar? Todavía, no sé qué pasó, creo, me dijeron. ¿Qué pasó? Todavía lo pueden ver, está en una de las plataformas, no voy a decir cuál, pero solamente hago cha-chan, para que en casa lo interpreten. Lo de Sebastián Weinreich. Claro, con Sebastián Weinreich. Lo que hiciste con Sebastián Weinreich. Sí, Casi Feliz. Ah, bueno. Escrita y protagonizada por Sebastián Weinreich y tu personaje es la mamá de Sebastián. Y ahora vamos a ver una escena muy, muy divertida en donde nos cuenta una anécdota de su despedida de soltera. A ver. Claro. Yo tuve dos despedidas de soltera. ¿Verdad? Una mía, que me hicieron las chicas y algunos pibes que estaban ahí. En ese momento, el asunto ir era al bowling. Para una chica como yo de barrio, era bien. Bien. Eso era la gran joda en esa época. Y estaba la despedida de soltero de papá. Había dos amigos de él, los atorrantes de cuarta que no tenían. Pero esto de creatividad. Tenían más ferretería. ¿Sabés cómo le pusieron la carretería? Mario y Alberto. Mario y Alberto, sí. Todo el mundo sabía que mientras yo bailaba con una boluda, el señor estaba disfrutando dos putones patrios que tenían ahí para que hiciera lo que hiciera esa noche. ¿A vos te parece un papelón? Entonces yo junté una bronca tan grande, pero tan grande, que dije yo os voy a encarar a estos guachos. ¡Frat, frat! Le saqué toda la ropa. ¿Y mamá? Los tres embolainas. ¿Qué? ¿Papá puede estar con dos minas y ella no puede estar con dos chabones? Sí, pero las dos minas no eran amigas de mamá. ¿Y qué? Muy bien. Esos términos como bolainas, perdón por lo de repetir, putones patrios, son muy de la época. Sí. ¿Estaban escritos en el guión? No. No. Ella lo inventó. ¿Cuál es el problema? Mirá, yo te digo. Había un guión, pero empecemos por ahí. Claro. No, no, no te digo. Porque ahí dice que Sebastián Guarja escribió esta serie. ¿Eh? Sebastián escribió esta serie. Claro. Pero ahora veo que la improvisaste toda. La improvisé todo. ¿Sabés por qué? Porque yo todavía no podía grabar. Porque esta es de la segunda parte de la cosa de la televisión. Yo hice la primera y después iba la segunda. La segunda temporada. La segunda temporada. Y entonces me mandan el libro, me dicen, mirá, le digo, yo hasta que no me pongan la tercera vacuna no voy a poder hacer nada. Claro. Le digo, no, 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 no me da el cuero, no, 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 no tengo autorización. No te querías arriesgar. Claro. Entonces me dijeron, y me dieron el libreto un tiempo antes. Me dieron, bueno, te vamos a mandar el libro. Le digo, mirá, creo que lo voy a poder hacer. Tenés que hacer todo el cuento de la despedida de solteros, de uno y del otro. Sí. Entonces le digo, bueno, bueno. Entonces yo tenía el libreto y lo vi y lo leí y dije, hay algo que acá, no sé. Entonces le hablé a Sebastián y le digo, mirá, Seba, estoy tratando de elaborar todo esto porque eran dos páginas o tres páginas de hablar. Sí, claro. Entonces, si me dejás un poco armarlo y redondearlo con cosas mías, hace lo que quieras, Adrián. Era más fácil decirte eso que decirte que no. Ahora, te digo, me llamó por teléfono tanta gente por ese monólogo que dice, después no trabajé nunca más. Porque se terminó la novela. Sí, bueno, no importa. Se terminó. Peto Menagen es el otro personaje, ¿no? Sí, estaba con Peto, que hace el hermano de Sebastián. Claro, el hermano. Entonces, bueno, que venía en el segundo libro, el hermano, Peto Menagen. Pero acá lo que tenemos... ¿Entonces sabés lo que yo les dije a los chicos? Porque yo les dije al director, le digo, mirá. ¿Vos grabá? ¿Por qué? ¿Vos grabá? No, 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 esperate. Le digo, mirá, le digo, vamos a ensayar. No, 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 mirá el quilombo, que es cierto. Estaba en un lugar donde él es de... De Atlanta. ¿Eh? De Atlanta. Ellos son de Atlanta. Sí. Los dos, tanto Peto Menagen como él. Entonces, eran de Atlanta. Y ahí iba a hacer un almuerzo que venía la madre y entonces les iba a contar eso. Yo entonces le consulté a Sebastián y le digo, mirá, Sebastián, yo esto lo voy a redondear un poco. Está bien, Adriana. Porque me estaban esperando para grabar. Y no pudiste ni ensayar, nada. Nada. Entonces, yo le dije, el día que fui, a las 5 de la mañana, la primera cosa que salía, y ahí en la cancha de Atlanta, caminando en el pasto. Le dije, no puedo, loco, me voy a enfermar de nuevo. Y me dijeron, no, 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 andá, andá, andá a la Motorhome y quédate ahí. Yo los llamé a los chicos y les dije, a Sebastián y a Peto. Le dije, mirá, chicos, yo, el monólogo va a ser así. Se los dije todo. Al palabra más, palabra menos, es esto. Es esto. Se murieron, no lo podían creer. Porque yo le pregunté al director, ¿por qué no ensayamos un día más? Era el segundo... La segunda temporada. La segunda temporada. La temporada, claro. Le dije, ya no me acuerdo, le digo ni de cómo era el personaje. Bueno. Entonces me dijo, mirá, no podemos ensayar, no hay tiempo, acá hay mucha gente, esto es un club, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, le digo, está bien. Quedó genial. Quedó bárbaro. Le digo, lo hago de una. Claro. Me aplaudieron. Sí. Estaba toda la gente ahí que no te puedo explicar. Hubiera cobrado entrada, Adriana. Me aplaudieron. Y aparte le dijeron, no lo haces ahora o jugás al fútbol. Ponete las medias, los botines y ahora tenemos el saludo de Sebastián. Hola, Julián. Hola, Carolina. Bueno, Adriana Eisenberg, además de ser una artista y una actriz notable, es una compañera muy graciosa y muy divertida y muy profesional. La hicimos grabar, pobre Adriana. En pleno invierno, 4 de la mañana en la cancha de Atlanta, unas escenas inolvidables, mil grados bajo cero del frío, la pandemia recién había terminado y Adriana estaba ahí, profesional, atenta y amorosa. Así que un beso grande para ella y pásenla bien. Solo te somos. Qué divina hacía la mamá de él. ¿Cómo era eso que hacía frío? Contanos. Éramos fríos. Porque hace un calor. No, 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 mirá, no quiero hablar con un lenguaje. No, 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 ya con lo que dijiste, en el personaje es suficiente. Ahora nos vamos a ir al teatro, ¿no siento, Barbie? Chicos, tantas cosas. Bueno, esto es un gran. Bueno, vamos al teatro. ¿Qué les parece? ¿Pasa mucho tiempo? Vamos a ver, además de la trayectoria televisiva y cinematográfica, también vamos a ver ahora unas obras de teatro en las que ha participado el año 2008, Pequeñas Patriotas, ¿sí? Con Norma Leandro. Claro. Claro que sí. La Casa Bernarda Alba, ¿sí? De Federico García Lorca, que en este caso fue dirigida por Muscari. Y la última es El Violinista en el Tejado en el año 2018. Lo vemos. Muy bien. Y a casar con un varón, viril, hermoso, de la orilla del mar. Te digo algo, ¿eh? El peor marido, el mejor que ningún marido. ¿Verdad? Así que, ¿qué sos el muchacho? Bueno, pero sé qué me pasa últimamente, porque me siento sola. A lo de que murió mi marido, que Dios no tenga la gloria. ¿Cómo fue trabajar con Norma Leandro? ¿Quién tiene ganas de aplaudir? Sí, sí, sí. Se quedó solo como loco. Le pareció muy emocionante. Solo, una sola persona. Se pedía más del plata, está como la foca, ¿viste? No, ¿cómo fue trabajar con Norma Leandro después de haberlo tenido como una ídola cuando vos empezabas? Y la veías allá arriba, y de pronto la tenías como un par. Mirá, yo me, ellas, nos hicimos amigas. Claro. Estando ahí, éramos, ella era una actriz ya formada, estaba en el Instituto de Arte Moderno, hacía obras, ella trabajaba desde chica, desde chica con los padres, ¿viste? Hacía de angelito, hacían, los padres eran muy religiosos, y entonces hacían todo para, para, para las fechas, este... Ah, conmemorativas, digamos. Conmemorativas, siempre hacían la muerte, todo eso. Y ella siempre hacía de angelito y todo. Entonces, bueno, y después, claro, se quedó una amistad muy buena porque, este, se separaron con este señor Ferriño, y yo, a ese señor, era una admiración, porque yo tenía 17 años, 18, ¿viste? Y era un hombre que sabía de todo, hablaba francés. Un hombre de una cultura y de una capacidad de tener ese teatro enorme, con tantas cosas, y yo digo, bueno, esto es una, es una, una cosa imposible de lograr. Claro. Tenés que ser una personalidad muy, muy grande. Y después, bueno, cuando tuvieron el nene y qué sé yo, yo la ayudé mucho a Norma, porque el papá, no sé, bueno. Cosa de la vida. No me corresponde. Pero, pero bueno, y se fue una amistad muy, 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 muy intensa. Ella me llamó después para hacer Don Gil de las Calzas Verdes, que ahí yo aprendí a hablar muy bien el español. Que es cuando la imitabas, te decías que... Que es cuando la imitaba, perfecto. Y escuchaba, aparte, a María Luisa Robledo en el disco, que como recitaba, imposible, imposible. Yo cada tanto la escucho. Me fui a estudiar poesía también. Poesía en verso español antiguo. Ah, lindo. Claro. Para el verano ahora. Para el verano, sí. Con 100 grados de calor viene bien. Claro. Entonces, estudié eso también. Pero, ¿pudiste alguna vez decirle a Norma que vos la tenías como una ídola o nunca se lo dijiste? No, es que como una ídola no, porque era una persona muy sencilla. Claro, pero cuando vos tenías 17 años y la veías como una... Pero, tiene dos, tres años más que yo. Sí, sí, pero vos ya la veías como una actriz realizada. Como un referente, digamos. Pero era un referente, lógico, porque te imaginás. Las chicas patriotas eran... Muchos años estuvieron con ese espectáculo. Pero lo hicimos por todo el país, no lo llevamos por el mundo, pero nos lo peguían la obra, la escribimos nosotros. Claro. Porque un día fue así. Viste, yo nunca me colgué de nadie, no me colgué de mi marido, no me colgo de mi hijo que es director de cine. Me llamó. No, tu marido no te llamaba para ninguna comedia, eso ya lo sabemos. Por eso no te colgaba. Por eso. Te hubieras colgado, ¿no? Sí, sí. No, nunca le dije, no me muero, no quiero, no me gusta. Yo no soy amiga de la gente para que me llame, no, no. Bueno, pero igual te llamaron porque vamos a ver ahora cosas que tienen que ver con el cine, que son increíbles, ¿o no, Barbie? Claro que sí, tres películas de fines de milenio, bastante distintas una de ellas. La primera que vamos a ver, un fragmentito, es La Venganza del año 1999, protagonizada por Diego Torres, en donde hacía el personaje de la mamá del personaje este Pablo, que era interpretado por Diego Torres. La segunda es Mundo Grúa de 1999, dirigida por Pablo Trapero. Y la tercera, un gran éxito, El Abrazo Partido, del año 2004, dirigida por Daniel Burmán. Esa era Sonia, la mamá de Ariel, el personaje que interpretaba Daniel Gendler. Lo vemos. Pero yo lo llamaba Michi, 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 Michi. Pero todavía decían Che Gato, Che Gato, Che Gato. ¿Sabés por qué? Por el Che. Ay, Dios mío, mira, parece que un chica todavía no había nacido. Y ya vas a cumplir 26 años. La verdad ya te podrías casar, darnos un nietito. ¿Qué? Vení, vení, que acá vamos a estar más cómodos. Arrímate, Adriana. ¿Qué? No, acá me pesaba, no sé, 30 kilos menos, puede ser. Y mirá, no sé si tenía 70, 72 kilos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Eh? ¿Y esto? ¿Y esto? Pero me despeinás toda, no me gusta. Pero cómo, pero con Osvaldo, con Osvaldo el papelero, mamá. ¿Por qué no hiciste eso, no? Ni bien pasó, se murió ahí mismo. Mamá, ¿ustedes que están enamorados con Osvaldo? Pero no existe Osvaldo, no existe. Fue una vez, fue una vez. Mamá, el otro día estaba llorando porque Osvaldo se iba. ¿Qué pasa? Pero porque es un vecino de más de 20 años que conversamos, que comen leicas, que tomamos un té. Es un vecino. Siempre Madres Díscolas te ha tocado. No, y he sido tan disciplinada. Esa es la verdad de la milanga. ¿Te gusta verte? No, me divierte todas las cosas que hice, de pasar de una cosa a la otra con tanta facilidad. Pero porque vos hacés lo que hacen los actores, que es jugar. Ay, yo juego, me encanta, me encanta y me comprometo mucho con todo lo que hago. Es verdad eso. Lo de Venecia para mí fue una cosa impresionante. Y ha sido una vieja de 95 años ciega. Y después cuando le hicimos una segunda vez, no lo pudo hacer Alejandro Viola. Entonces lo llamó a un chico, era un papel muy pequeño, que era, que bailaba. Y entonces lo hizo entrar como un, no sé, como si fuera una, cuando lo ve, ella se creía que era como una imagen y una nube que entraba. Y yo me empecé a poner así y bailábamos. Entonces me bailaba de verdad y me levantaba arriba. Y se suponía que vos tenías 95 años. ¡No, yo ya era grande! ¡Tenía esta edad! Cuando la hice de nuevo. ¡Ah! Y te revolvaba por los aires. Era lo único más lindo que tenía esa versión, porque habían cambiado las chicas y todo eso. Pero ese final, para mí era un sueño. ¡Qué lindo! Cuando aparecía ese, era un bailarín que entraba con una sutileza, con un paso. Y te revolvaba después. Claro. Y después me levantaba, y bailábamos un vals que me daba vuelta y yo tenía el vestido ese que me hacía todo así. Y yo me sentía no sé qué con eso. La del tutú rosa que entró en San Martín. Gracias por haber venido. Gracias, sí. ¿La pasaste bien?